¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3! Música Música No, no ya me lo aguanto pero No, no sigue pasando Música No, no sigue pasando No, no ya no lo aguanto pero No, no, no sigue pasando Música Trabajando, estudiando Estas cosas no son para mi Yo no quiero el sueño americano de este país No quiero, no, no quiero Tu reloj No quiero, no, no quiero Tu reloj No quiero, no, no quiero No quiero, no, no quiero No quiero, no, no quiero Has atado, abusado De todos lados me llaman ilegal Yo no quiero Eres el dueño americano De esta ciudad No quiero, no, no quiero 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 No quiero, no, no, no quiero No quiero, no, no quiero Tu bebiado ¡Oh, oh, oh! 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 Yo no conformo ¡Oh, oh, oh! Yo no conformo ¡Oh, oh, oh! Yo no conformo ¡Oh, oh, oh, oh! Yo no conformo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!